Música Suscríbete a que gracias a la neta, bolsito, bolsito, zampador, la cheta, la cojo y mami, suscríbanse a toda esa gente, mi gente, para pasar estas tantas bolitas aquí en la Plaza de la Universidad. Esto es el San Zampador, el Zampador, mi gente. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar los zampadoreños, los zampadoreños disfrutan así. Déjame, lo déjame, déjame. Te quita, te quita, te quita. Te quita, te quita. Te quita, te quita. ¡Gracias! ¡Gracias!